Charanga Isabel Oigan la charanga y pónganse a bailar Oigan la charanga y pónganse a bailar A todas las chamacas esto les va a gustar A todas las chamacas esto les va a gustar Popurri pelotero a la bola Pelotero a la bola Va kiriba kiriba Va kiriba kiriba Va kiriba kiriba Va kiriba kiriba Dile pelotero que se pare la bola Homenaje a Gil Rivera Pero que bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos Mueve la cintura y los hombros lo mismo que los cubanos Pero que bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos ¿Quién se comió mi queso? ¿Quién se comió mi queso? ¿Quién se comió mi queso? Mi gantesco ¿Quién se comió mi queso? Quiero saber eso La fiesta La fiesta ya va a empezar La fiesta ya va a empezar Vamos todos a gozar Ha llegado el carnaval Ha llegado el carnaval Es momento de bailar El chango de Rosita Rosita que lindo chango Me gusta mucho tu chango Como se te mueve el chango Toma chango tu banana Rosita que lindo chango Me gusta mucho tu chango Como se te mueve el chango Toma chango tu banana La paleta El que paga es el Sancho Aquel que paga la renta Es el Sancho El que paga el gas Es el Sancho El que paga la luz Es el Sancho Que le suban al radio Que le suban al radio Estoy sufriendo en el baño Que le suban al radio Estoy sufriendo en el baño Que le suban el radio, que no se quede ¡Cencha la cuca! ¡Cencha la cuca! Allá viene, allá viene Y por aquí va a pasar Allá viene, allá viene Y por aquí va a pasar Para conquistarte Para conquistarte yo voy a decirte Que soy el dueño de una cadena de hoteles Que tengo cuentas de oro en todos los bancos Que tengo guardias, puras y carros en la noche Y su más reciente éxito La Negra Patudona Caderas Oye niña linda ¿Qué haces por aquí? Oye niña linda ¿Qué haces por aquí? Te miran mis ojos La cumbia del tiqui-tá La cumbia del tiqui-tiqui-tá Macho Calao Soy machito calao Ay, yo soy machito calao Ay, yo soy machito calao El mareíto Y como me molesta El mareíto Y como me molesta No sé qué hacer La espina Y me dijo Óyeme, Iván Yo quiero que tú me la saques Me goza La espina Y muchos, pero muchos éxitos más El escenario está listo El escenario está preparado para recibir Al rey de la picardía tropical Mister Sabrosura Míster Sabrosura Iván Durán Y su ritmo Sabrosón 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 Iván Durán Y su ritmo Sabrosón Sabrosón Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, damas y caballeros Arrancamos Vamos a empezar a Quinceañera de la pista Escúchame, quinceañera Este paseo sabroso Escúchame, quinceañera Este paseo sabroso Eres flor Primera Tu cuerpo es maravilloso Eres flor Primavera Tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar Quinceañera Ven a gozar Quinceañera Quédeme a mi Quinceañera Ándale, sí Quinceañera Ahora Ahora Vamos a bailar Vamos a bailar esta noche Y arriba Y arriba la quinceañera Ahí viene la quinceañera Escúchame, quinceañera Este paseo sabroso Escúchame, quinceañera Este paseo sabroso Eres flor Eres flor Primavera Tu cuerpo es maravilloso Eres flor Primavera Tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar Quinceañera Ven a gozar Quinceañera Quédeme a mi Quinceañera Ándale, sí Quinceañera Ahora 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 Señoras y señores Y ya la pista Está caliente Y ahí tenemos a la quinceañera Rompiendo piso So, so, so Y ahí está el caballero Eso, chamejo Facúlala Fuerte, compay Arriba 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 La quinceañera Eso Eso, compay Dóbelo Sacúlalo La vamos a invitar por ahí ¿Dónde están las amigas Que se vengan a bailar? A la pista ¿Dónde están las damas de compañía? ¿Dónde están las damas de compañía? ¿Dónde están las madrinas? Todo el mundo a la pista Todo el mundo So Uy, uy, uy Pásale, pásale Y rueda Y rueda Y rueda Y rueda la quinceañera Y rueda la quinceañera Las manos arriba Las palmas arriba Las manos arriba A ver A ver ¿Dónde están las chicas del coro? ¿Dónde están las chicas hermosas? Todo el mundo a la pista ¡Vámonos! ¡Que gózalo, que gózalo, que gózalo! ¡Que gózalo! Una rueda Vamos a ver Damas y caballeros ¿Dónde están las chicas del ballet Una rueda? Una rueda ¡Que gire esa rueda, que gire esa rueda! ¡Virando la rueda! Todo el mundo Con las manos arriba Las palmas arriba Las palmas arriba 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 Las palmas arriba 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 la quinceañera Sí, señor Vamos a ver Tacones al piso Tacones al piso, tacones al piso Y así lo mueve La chica de guinda La chica de mostaza El señor de rojo La chica de pantalón Con las manitas arriba mi gente Con las manitas arriba y haciendo el ambiente Son, 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 son Y vamos a ver Y ahí tenemos en el centro Al chamaco de rojo Eso, vámonos Acábala Acábala, 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 acábala Que pase uno al centro Que pase uno al centro ¿Dónde están las amas de compañía? ¡Hey! Que pase uno al centro No me dejen sola la quinceañera Que pase uno al centro Que pase uno al centro eso Las manos arriba Con las palmitas arriba Con las palmitas arriba Haciendo el ambiente esa noche ¡Sacúrenlo! De reversa 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 Mami De reversa Mami Y ahí tenemos a las chicas del ballet En vivo y a todo color ¡Gózalo! Y a ver, chamacas Vamos a soltar La cintura Quinceañera, ven a gozar Quinceañera, quédeme a mí Quinceañera, ándale, sí Quinceañera, ven a bailar Quinceañera, ven a gozar Quinceañera, quédeme a mí Quinceañera, ándale, sí Quinceañera ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Uy! 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 ¡Regálense un aplauso! ¡Regálense un aplauso! ¡Y seguimos, damas y caballeros! ¡Nuestra nave Está despegando Hasta lo más infinito! De Pintanillo, Veracruz Despegamos la nave tropical Y no se muevan de la pista Todo el mundo agarrando pareja Porque nos vamos a gozar y a bailar esta noche ¿Viste? ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Esta es la cumbia que llegó para quedarse! ¡Vengase a bailar, gente bonita de Pintanillo! ¡Aquí estamos tus amigos! ¡Ahí va Durán! ¡Y su ritmo! ¡Sabrosol! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ay, qué rico, qué rico! ¡Y vamos a ver, gente preciosa de Pintanillo, Veracruz! ¡Todo el mundo vamos a soltar el negocio bonito y sabroso! ¡A ritmo de Pintanillo, Duran! ¡Y su ritmo sabrosón! ¡Va! 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 Soyola, sí, señores Ya la pista está caliente Y hoy tenemos a la quinceañera Bailando y gozando, bailando y gozando Bailando y gozando Mira qué bonito, mira qué bonito Y así lo mueve el chameco de rojo A esto Pasito para adelante, pasito para atrás Eso Y vamos a ver mi gente Todo el mundo con las manos arriba Con las palmitas arriba y aplaudiendo Y ahí tenemos al chameco de gorra Y ahí tenemos a la quinceañera Dale calor, dale calor, dale calor chamaca Bonito, 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 bonito Y vamos a ver chamacos Quebrándose, quebrándose, quebrándose Se quiebran Quiebralo, quiebralo, quiebralo Y ahí nos vamos Y seguimos gozando Seguimos bailando Mi gente preciosa De Pitalilla, Veracruz Todo el mundo agarrando pareja Todo el mundo agarrando pareja esta noche Porque estamos levantando nuestra nave Cien por ciento tropical Directamente desde Acayuca, Veracruz La llave del sureste Y van Y su ritmo Sabrosón Y dice Ay, qué rico Cabildo Ay, qué rico Sabrosito 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 Vamos, dice Vamos, dice Suena de bonito Ay, ay, hey Ay, hey Ay Fiórale 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 Ábrele 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 Eso Vamos a ver Todo mundo lo sabe bailando esta noche ¡Ciérrale! 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 ¡Ábrele! ¡Ciérrale! ¡Sacúdalo! 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 ¡Los hombros! ¡Los hombros! ¡Los hombros! ¡Y vamos a ver chamacas! ¡Soltando los hombros! ¡Soltando los hombros! ¡La cadera! 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 Y dice cintura, 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 cintura Cadera, 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 cadera Cuertecita, 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 cuertecita Para abajo, para abajo. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Dame la cadera, dame la cadera. Dale calor, dale calor Y todo el mundo gozando y bailando eso Suéltalo Bonito, sabroso, bonito, sabroso Sáculalo Seguimos en el ambiente Seguimos gozando y bailando esta noche Dice El ponche Caliente Estando en una pieza a una morena yo conocí Le dije bailas conmigo Alizante dijo que si Bailamos toda la noche Y ya que sea el amanecer Nos salimos a la esquina Y me comenzaron a gritar Así como No, así, así, así El ponche Luego le metes al garotón El ponche Caliente Dale calor Goza los días, goza los días Dando yo una fiesta A Morena yo conocí Le dije bailas conmigo Al instante dijo que sí Bailamos toda la noche Y ya crece el amanecer Nos salimos a la esquina Me comenzaron a gritar Así, ¿cómo? Así, así, así Que chupale, que chupale el ponche Luego, luego, luego le meten el garro Que chupale, que chupale el ponche Luego, luego, luego le meten el garro Que chupale, que chupale el ponche Luego, luego, luego le meten el garro Que chupale, que chupale el ponche Luego, luego, luego le meten el garro ¡Eso! ¡Y vamos a bailar el poncheo caliente! ¡Sacuro, tía! ¡Sacuro, tía! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Ahora, ahora! ¡Sacuíalo, sacuíalo, sacuíalo, sacuíalo! ¡Sacuíalo, sacuíalo, sacuíalo! Que muevelo, que muevelo, que muevelo ¡Eso! Todo el mundo gozando y bailando esta noche Que muevelo, que muevelo, que muevelo Que muevele, que muevele el ponche Que muevele, que muevele el ponche Que muevele, que muevele, que muevele ¡Eso, eso, chamaca! Que muevele, que muevele, que muevele ¡Y todo el mundo con las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Sacúdate! ¡Sacúdate lo que tiene arena! ¡Sacúdate lo que tiene arena! ¡Sacúdate lo que tiene arena! ¿Sabes tú de lo que tiene la arena? ¿Sabes tú de lo que tiene la arena? ¡Vamos a ver el puchín, puchín! ¡Vamos, vamos! ¡Dale calor, dale calor, dale calor bonito! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está el chamaco de la chela! ¡Con la chela arriba, con la chela arriba! ¡Con la chela arriba! A ver, vamos a invitar a toda la gente que está allá en la parte de atrás Que se vengan a bailar acá con nosotros, señores ¡Vénganse, vénganse! ¡Dejen la mesa, dejen la mesa! ¡Vénganse para acá! ¡A ver la gente allá atrás! ¡Vengan a bailar con nosotros, la gente preciosa! ¡Que estás allá atrás, vente con nosotros! ¡Vamos a hacer el pachacón esta noche! ¡Todo el mundo vamos a divertirnos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Dale, dale, dale calor, dale calor! ¡Dale calor, chamaca! ¡Soltándose el cuerpecito, mami! ¡Soltándose el cuerpecito! ¡Dice! ¡Dice! ¡Fuego! Este temita lo grabamos en el disco número 5 Se llama La pijama, dice Si vale, si vale, si vale, si vale No me puedo acostar en la cama No me puedo acostarme en pijama Porque el mismo me llama y me grita negro ¿Qué pasó? ¡Quítate la pijama! La pijama ¡Quítate la pijama! La pijama ¡Quítate la pijama! La pijama La pijama La pijama Vamos a bailar con ganas Y vamos a bailar con Juana Y vamos a bailar con Chana Y vamos a gozar en la cama El suku, suku Suku, suku Siki, sui, siki El suku, su, suku El suku, suku El suku, suku Suku, suku Suku, suku Ahora sí, chamaca Apurieta Apurieta Pégale sabroso Pégale sabroso No me puedo acostarme en pijama Porque el mismo me llama y me grita negro ¡Quítate la pijama! Pijama Quítate la pijama La pijama Quítate la pijama La pijama Quítate la pijama Y vamos a bailar con ganas Y vamos a bailar con Juana Y vamos a gozar con Chana Y vamos a gozar en la cama El suku, su, suku Suku, su, suku El suku, su, suku Siki, su, suku Suku, su, suku El suku, su, suku Y vamos a bailar con ganas Y vamos a bailar con Juana Y vamos a bailar con Chana Y vamos a gozar en la cama El suku, su, su, suku Suku, su, su, suku El suku, su, 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 su 1 2 1 4 y ¡Hey! 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 Y todo el mundo va a estar bailando esta noche ¡Tacones al piso! ¡Tacones al piso! Y vamos a bailar con ganas Y vamos a bailar con chana Y vamos a gozar en la cama ¡Eh! 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 ¡Un aplauso!